Buenas tardes Que yo soy tu marido Vamos pa' la cama Aprendamos, no sé llamas Baby, yo sé que tú te mueres por mí Y te gusta como te lo hago Por eso viendo a mi lado te paso Besa mi boca por mí Tú te vuelves loca Te pasa con un par de copas En la disco hay señal Que yo estoy de mi WhatsApp Tú me escribes y me dices Vamos un rato por acá Contra la pareja rima pa' su casa Y en su cama Ella se me tripa encima Se suelta el pelo Ella se pone mero Bésame en la boca Y no te hagas la loca Sé que a ti te gusta Te encanta la oda Dice este ritmo y con Richard la moda Sígueme jodiendo y te la metotoa Venga, bésame en la boca Te pasa con la copa y te vuelves loca Venga, bésame en la boca Te pasa con la copa y te vuelves loca Bésame en la boca que yo sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Bésame en la boca que yo sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Yo solo quiero verte macho Yo no sé lo que vaya a pasar No, no Es que tú me tienes loco Loco me tienes en tu labio Solo dame la oportunidad Para ver lo que vaya a pasar ¿Por qué me estás tentando? Es que yo no sé lo que tú estás pensando Ella tiene rato Ella tiene rato que me estás buscando Por todas las ganas de tenerme a mí De besarme a mí Bésame en la boca y sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Bésame en la boca y sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Yo no se imagina Cómo estás te divina Lo que me provoca Bésame en la boca Si la tengo de frente Mi pecho se siente Mi corazón ardiente Se quiere salir No dime cómo lo hago Yo quisiera ser humano Cómo trate cómo lo hago Cómo se lo haría Mañana, noche y día En la escalera o en la cama En la sala, en el jardín o en el sofá Se hace la pura maldad Mi pecho a derramarme Muy interesante No te imaginas lo que va a pasar Y estoy hecho de pura maldad A ti te mata la curiosidad No sé qué, baby Vamos allá, vamos allá Ya tú sabes, ma Esto es Supra Eh Tuniro, oh, oh Richard Rue y la moda Fortunity World Transparece El editor Fantasma Ahora en Casubana Dímelo, my logo Siempre ando respaldado con los mejores Casubana Records Wildo El que mande y nos controles Desde Winner Stand Record Partido Gracias a la vida Por todo lo que me ha dado Volpes y caídas Le van a demostrarlo Que si le sube al ego Solito se está ahorcando No escupa para arriba Ahí mismo tiene el reclamo No andamos jugando Buscamos coronarlo No No Abas